Bienvenidos y bienvenidas a este subprograma. Gracias por el tiempo que se toma para que compartamos estas sencillas reflexiones, sobre todo en el marco del mes de la Biblia. Y tomamos estas páginas de la obra, tantas obras que nos dejó el padre Dioniso Podvin, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Decíamos en otro programa, hay que leer la Biblia con inteligencia, hay que leer la Biblia con humildad y con fe y amor. En la Biblia hay tres sentidos. Primero, lo que el autor sagrado quiso decir en el momento histórico que le escribió, sentido pleno cuando tiene su cumplimiento en la persona de Cristo y tercer sentido, la aplicación para la propia vida. Vayamos a Oseas 11.1. Cuando Israel era niño, lo amé y de Egipto y amé a mi hijo. ¿A qué se refiere? A ese amor predilecto por Dios, por su pueblo, cuando Israel era niño y de Egipto y amé a mi hijo. Mi hijo es una personificación colectiva. Se refiere al pueblo de Israel cuando Dios lo libera de la esclavitud a través de la mediación de Moisés. Eso fue lo que quiso decir el autor. Sentido pleno, capítulo 1 de Mateo y 2. Cuando María y José tuvieron que huir a Egipto perseguidos por el marero antisocial de Herodes. Salieron de noche porque la policía de Herodes era una policía política. Solo defendía al emperador y a sus decisiones. Salieron de noche. Huyeron a Egipto. Quítese aquella idea que nos metieron ahí en mi infancia. Caminaba la virgen pura de Egipto para Belén. El niño como era niño, por favor. Es puro poema. Caminaron por el desierto lo mínimo dos, tres semanas. No con tormentas de agua, sino de arena. Buscaban oasis donde brebar un poco. Se supone que llevaban algún burrito. Se supone. La Biblia no lo dice. Lo cierto es que Mateo lo cita. Así se cumple la escritura que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ese es el sentido pleno. Lo dice Mateo. Así se cumplió la palabra del profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Sentido pleno. Sentido pastoral. Lo emplean nuestra gente cuando vive en una experiencia de conversión personal. Cuando yo era esclavo en Egipto, esclavo de los vicios, del adulterio, de la infidelidad, de la fornicación. Cuando yo era esclavo, el Señor me liberó. Ese es el sentido espiritual o pastoral. Así, la Biblia se torna como una revelación progresiva. Dios se va revelando poco a poco. No podemos comparar una página del Antiguo Testamento con una del Nuevo. Porque Cristo es la plenitud de la revelación del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. En estos tiempos que son los últimos, Dios nos ha hablado en la persona de su Hijo. Y, vuelvo a reiterar, no podemos comparar una página del Antiguo con una del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo se llegó al extremo de utilizar la ley del Talión, un código amorabi de Babilonia, dejaron el código de la Alianza, los diez mandamientos, para aplicar el código pagano de Amurabi, ojo por ojo y diente por diente. Si usted le sacaba un ojo a su hermano, usted se lo sacaban también. Si usted le quitaba la vida a su hermano, como caía a Abel, a usted se la iban a quitar también. Si usted le mutiló la mano a su hermano, pues se la iban a mutir. Y esa ley la siguen cumpliendo algunas comunidades del mundo islámico. Lo siguen empleando todavía, ojo por ojo y diente por diente. Y ahí viene lo que dijo Jesús. Se le dijo en el pasado, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo le digo, amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre del Cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos y pecadores. Otro paso. En el libro de Levítico se prohibía comer ciertos animales, ¿verdad? Porque era pecar contra la ley, ojo, contra la ley de Moisés, ¿verdad? Y lo encontramos en Levítico capítulo 11 del 1 al 33. Una lista interminable de animales que usted no podía comer. En un momento dado, Pedro, después de una vigilia, en el Nuevo Testamento, tuvo una visión. Y veía venir aquel montón de animales prohibidos por la ley de Moisés, porque eran impuros. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, todo lo que Dios ha hecho es puro, quien lo hace impuro es el hombre. Y así encontramos esos contrastes aparentes. Pero le da crédito a lo que Jesús afirmó. No vine a abolir la ley ni a los profetas. Vine a darle plenitud. Era el caso, en el capítulo 19 de Mateo, que le preguntan los apóstoles, Moisés no permitió dar una carta de repudio, de divorcio, ¿sí? A la mujer por cualquier motivo. Y el hombre la despedía. Y si esa mujer se casaba con otro hombre, cometía adulterio. El macho no, él no comete, perdón, el varón no cometía adulterio. Hay algunos que decían volver a ese tiempo, pero son tiempos pasados. Y Jesús les va a rebatir al principio, no fue así. Un solo hombre con una sola mujer. Lo que Dios une, no lo separa del hombre. Si es así, mejor no casarse. Así lo dicen los apóstoles y la gente que le rodeaba. Note el paso que se dio, por cualquier motivo, podía despedir a la mujer el hombre. Y la pobre mujer era condenada a ser adultera si se casaba con otro. El varón no. Si el pecado es para los dos, ¿verdad? Vino a darle, por tanto, plenitud. Tengamos bien en cuenta ese elemento. La revelación de Dios es progresiva. En su vida interior, en su vivencia de fe, usted ha pasado de menos a más cada día. Pasa de menos a más cuando se adentra en los caminos de Dios, en el misterio. Recuerde que misterio no es algo oscuro, indescifrable. No. Es algo que vamos descifrando y conociendo poco a poco. Algo que vamos conociendo poco a poco. Eso es el misterio. Adentrarse con pie descalzo, como lo hizo Moisés cuando en el Oreb se encontró con el Señor en la zarza ardiendo. ¿Verdad? Ahí se encontró con Dios, en una zarza que no se consumía. ¿Verdad? Adentrarse con pie descalzo. En la Biblia hay muchas maneras de expresarse. Hay muchos géneros literarios. El autor no sólo plasma su personalidad, a veces su carácter, su manera de ser en el texto. Dios le respeta. Y el autor utiliza el recurso de la época para utilizar el género literario conocido. Va a encontrar así aquellos grandes bloques del Antiguo Testamento. El Pentateuco, profetas y libros históricos y libros sapienciales. ¿Cuál es el Pentateuco? Los cinco primeros libros de la Biblia. Penta, cinco, Eucolei. Los cinco libros de la ley. La Torá. Son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Después encontramos los libros históricos. ¿Qué supone la historia? Personas, lugar y tiempo. Si esos tres elementos se dan a historia. Y tenemos los libros históricos. Libro de Josué, de los jueces, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, el libro de Judit. Muchos de ellos manchados de sangre. Dios tenía que contentarse con el pueblo que había escogido. Y notará que después de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y pasaron 40 años en el desierto, se unen en el oasis de Cades para conquistar la tierra prometida. Y vienen las páginas de la guerra sangrienta. Sobre todo el libro de las Crónicas es más realista y pinta una realidad bastante cruda que vivió el pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y como todo es vivencia, ahí nace el Santo que usted y yo entonamos. Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. El Dios de la alianza del Sinaí, pasamos al Dios guerrero que lucha con su pueblo y sigue luchando con nosotros también. Otras batallas que tenemos que ganar, otras guerras que debemos combatir. Sobre todo la batalla contra el mal, el pecado, la corrupción, la mediocridad. La batalla contra aquellos que vamos destruyendo la casa común. Son otras guerras que tenemos que ganar a la fuerza del mal. Que así sea, que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.